¿Cuáles son los principios de Japón? Entonces Estados Unidos, yo lo veo como el vaso medio lleno, o sea, un país que crece, que va a crecer en torno al 2%, un poco más, y yo veo ese crecimiento en el corto plazo, con fuerza, se está creando más empleo, estamos al mismo tiempo, están cayendo los precios de los combustibles, el optimismo de los consumidores, estamos de regreso donde estuvimos hace 3 o 4 años atrás. Al mismo tiempo, gran parte del desapalancamiento de las familias se ha hecho, estamos de vuelta a deuda, a ingresos disponibles del año 2003, o sea, en Europa queda mucho desapalancamiento todavía. Y al mismo tiempo, aunque es verdad que el precio de las casas ha subido poco, pero tiene un efecto de riqueza eso, más la bolsa en otro 20%, entonces yo veo a Estados Unidos creciendo entre 2, 2 y medio, y en el mediano plazo tiene un shock favorable, brutal, con la revolución tecnológica en la energía, o sea, Estados Unidos en 10 años más, a lo mejor en 4 años más va a ser principal productor de petróleo del mundo, y si a eso agregamos va a ser más grande que Arabia Saudita y que Rusia en producción de petróleo. Y al mismo tiempo también lo hemos nombrado todavía la revolución en shale gas, que ha hecho caer significativamente el costo de la energía, o sea, eso también le va a dar un boost tremendo de aumento en el producto potencial. Mientras en otros países estamos inventando cómo nos hacemos zancadillas para producir energía, y ellos están produciendo energía cada vez más barato, o sea, es una cosa de mediano plazo, o sea, hoy día estamos viendo industria intensiva en energía que se va a Estados Unidos, porque ve que en Estados Unidos los costos de energía van a ser tremendamente favorables en los próximos 10 o 20 años. Entonces yo soy un poquito más optimista en Estados Unidos, le veo el vaso más medio lleno que medio vacío, y estoy de acuerdo que hay que ser algo más de dos, pero hay que ser más de dos cuando Japón está en recesión profunda, Europa está entrando en recesión, ya está con dos trimestres consecutivos de caer de producto, y esto lo veo un poquito mejor en el wording, nada más, pero estoy de acuerdo. El segundo punto, estoy muy de acuerdo con Europa, y en la activación del OMT que es crucial, o sea, yo creo que lo que más ha cambiado en Europa, estoy de acuerdo, que se ha avanzado en lo que ha hecho el Banco Central Europeo, o sea, la diferencia entre Jean-Claude Trichet y Mario Draghi, que Mario Draghi estuvo dispuesto a tomar riesgos, que rompieron casi la dinámica del Banco Central Europeo, pero la OMT también requiere dos para bailar, yo creo que Rajoy va a terminar al final solicitando la OMT, pero hasta ahora también hay dos dudas, están las dudas de Rajoy y los alemanes que le dicen no venga, porque yo no tengo los votos en la Cámara de Diputados, así que usted está haciendo las cosas muy bien, el mercado lo va a premiar, no venga por favor, yo creo que va a ir y va a forzar a Alemania a ir a la Cámara de Diputados, que eso lo va a aprobar la Corte Constitucional, y yo creo que va a ganar, el darle apoyo, pero va a ganar con los votos de la oposición, es lo que no quiere Angela Merkel, entonces hay un problema también de economía política interna en la activación del OMT, pero yo concuerdo, también me tiro al agua fuerte, que yo creo que hoy día nos taga bajo cuestionamiento, que el euro va a sobrevivir, sin ninguna duda el euro va a sobrevivir, y por eso va a requerir que los países sigan haciendo a la velocidad, por eso yo creo que Europa, a lo mejor yo soy más pesimista en Europa, yo creo que Europa no va a tener dos años difíciles, va a tener cuatro, cinco, seis, yo soy más pesimista todavía en Europa, pero yo creo que va a salir adelante, y lo que el mercado está celebrando hoy día es que se redujo significativamente el riesgo, el riesgo de un colapso en Europa, esa es la gran... Y el último punto, el escenario 3 en el que hemos estado todo este tiempo, porque yo concuerdo, estamos en el escenario 3, o sea, bajo crecimiento en el resto del mundo, ingresos viniendo para acá, y yo concuerdo que el reto para nosotros en América Latina es administrar esto, que tiene dos complicaciones, tiene una complicación de la parte financiera, ¿no es cierto?, que requiere ser muy cuidadoso, mantener la regulación, la supervisión, estar mirando dónde se pueden estar formando burbujas por los flujos financieros, y la segunda complicación grande es que los términos de intercambio en los próximos 10 años, lo más probable que sean, a lo mejor 3 o 4 si China tiene dificultad, yo creo que China va a salir adelante, pero como tú decías, con ese gran reto de cómo pasamos a que el motor sea más el consumo. Pero yo lo que veo ahí complicado también es que vamos a tener términos de intercambio muy favorables en los próximos 10 años, o sea, tanto en alimentos, si a los chinos les va bien, los precios de alimentos buenos, o sea, las proyecciones que hay hoy día, tenemos que los términos de intercambio en los próximos 10 años van a ser más o menos, con todas las frustraciones cíclicas, van a ser sustancialmente mejores que los que tuvimos entre el 2000 y el 2007, o sea, van a tener dos cosas grandes, muy buenos términos de intercambio y muy buen acceso a financiamiento con mucha liquidez internacional, o sea, ahora va a ser crucial que los países tengan que ser extremadamente cuidadosos en el manejo macro financiero, o sea, yo creo que esto es regulación macro prudencial, todas estas cosas, porque si no nos vamos a dar una fiesta, después vamos a hacer como está Europa hoy día de nuevo, o sea, y nos dimos varias veces en el pasado, o sea, hay que premiar de nuevo ese mensaje, así que en general estoy de acuerdo y son básicamente ajustes en el margen. Pero abro tres preguntas más y después Nicolás nos da su respuesta. Chica, por favor, Esteban. Nicolás, tú en los últimos años has tenido la oportunidad de interactuar con las autoridades de los distintos países de América Latina, y en ese sentido has estado en una posición privilegiada. ¿Puedes comentar un poco sobre a dónde crees que va Brasil en particular? Vemos que el gobierno de Chilma, Youssef, ha dado señales que si bien está preocupado del crecimiento a largo plazo, de tratar de responder al desafío de competitividad con medidas bastante intervencionistas. Y la pregunta que surge es que, bueno, ¿hasta dónde va a terminar? ¿Va a seguir avanzando en esa línea o va a aprender en el camino? En fin, quisiera tu comentario en particular sobre Brasil. Respecto de Europa y esta necesidad de alinear la política monetaria, la supervisión bancaria y la política fiscal. Y es más bien una pregunta de macroeconomía básica. ¿De qué da cuenta cada una de estas tres áreas? ¿Y por qué es tan importante que se alineen para salir de la crisis? Vitorio hizo sus puntos para animar la cueca, porque la verdad es que estamos completamente de acuerdo. Yo partí diciendo que veía a Estados Unidos como una economía completamente sana. Es más, que en el concierto de los países avanzados, de los activos de bajo riesgo, era claramente el de menos riesgo, y por eso es que el dólar estaba un poquito más fuerte de lo que debiera estar, porque los flujos fluyen hacia Estados Unidos. Por tanto, estoy completamente de acuerdo. Creo que la diferencia entre tú y yo puede ser si Estados Unidos iba a crecer 2-2, que estaría yo, y tú 2-5. En cualquier caso, lo que a mí me interesaba destacar es que no veo, lo veo sano, pero no lo veo haciendo progreso fuerte en términos de bajar el desempleo, o por lo menos aumentar la cantidad de población ocupada sobre el total de la población. O sea, Estados Unidos necesitaría crecer 3-3,5, para ir comenzando a cerrar lo que se llama el GAMP. Y lo veo cerrándolo lento, pero cerrándolo persistentemente. Y creo que efectivamente, los elementos que tú señalabas, van a hacer que en el tiempo la deuda sea sostenible, por lo tanto, no soy de los que creo que en algún momento vamos a tener un salto en las tasas de interés, como muchos dijeron, porque la deuda americana es muy alta. La pregunta yo siempre hago, ¿y a dónde se va a ir la gente? ¿No se va a ir a Estados Unidos? Cuando el resto está peor, las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir extremadamente bajas. ¿Por qué me interesa destacar que veo la recuperación lenta? Porque no veo que las tasas de interés de Estados Unidos vayan a la alza anytime soon. No lo veo para nada. Veo las tasas de interés muy bajas por un tiempo relativamente prolongado. Es cierto, Vitorio, que la deuda sobre el ingreso disponible ha bajado, pero no te olvides que hay otra parte de la ecuación que son los activos. O sea, ¿cuánto valen los activos que tienen los norteamericanos? Principalmente sus casas. O sea, su riqueza neta está todavía castigada y por eso es que ahorran, por eso no consumen. Por tanto, al final, el matiz era 2,5 versus 2,2. Otros que son más optimistas creen que va a ser más. Yo, realmente, estoy en la parte del 2,2. ¿Y por qué me interesa el 2,2? Porque creo que la tasa de interés va a seguir extremadamente baja por un futuro previsible. Creo que en eso estamos. Con Europa estamos completamente de acuerdo. Yo creo que va a durar 5, no 2. Dije que va a estar flat dos años, quizás cayéndose un poco todavía al 13, que va a comenzar a recuperarse, pero recuperándose muy lentamente. Esto va a ser de difícil digestión. Efectivamente, creo que va a estar 5, por lo menos. No va a tener ninguna salida tipo V-shaped en Europa en el futuro previsible. Por tanto, van a seguir también las tasas de interés de Europa muy bajas y el crecimiento muy lento. Yo creo que Vittorio pone el dedo en la llaga y yo lo había tratado de decir al final. Y aquí voy a tu tema, Esteban. El problema que nos sucede es que lo que está sucediendo desde el punto de vista nuestro es demasiado bueno. Nosotros lo llamamos double tailwinds. Mientras yo estuve allá, 6 informes diciendo o sea, con esto termino de intercambio y con esta tasa de interés, el peligro de la fiesta es muy re grande. Muy re grande. Cuando yo mencionaba el tema de China y eso es un punto que hizo Vittorio que es muy importante, ratificarlo. Yo estoy convencido que el cambio estructural que se ha producido entre la relación de países emergentes versus países avanzados ha significado que la demanda por commodities ha pegado un salto estructural y por tanto que el precio de los commodities va a continuar alto por 10 años. Estoy completamente convencido de eso. No obstante, tengo miedo que se produzcan problemas de corto plazo, de desaceleración de la economía china que te puedan meter en una caída de precios de commodities con cuentas corrientes que ya son relativamente abiertas en Brasil, en Chile, etcétera, te puedan generar un problema de un poquitito de aversión al riesgo y de salida de capitales. A eso es a lo que me refería con lo que le tengo miedo. O sea, puesto de otra forma, en el corto plazo el problema es que tengamos alguna disrupción del crecimiento chino, una caída de commodities. Por corto plazo me refiero a dos años más. A eso es a lo que me estoy refiriendo. En el cortísimo plazo no veo problema alguno. Desgraciadamente, porque cada día va a costar más que ustedes vengan a ver a los macroeconomistas, porque va a decir que esto está todo sobre las ruedas, que lata la macroeconomía. Va a seguir todo planito, planito. A dos años veo el problema de que eventualmente tengan una disrupción los chinos y que se produzcan bumps in the road, como dicen los americanos. A mediano plazo, y aquí es el punto que decía Vitorio que yo veo más importante, es que la combinación de tasas de interés bajas, que pueden durar cuatro o cinco años, con commodities altos, va a producir la tentación de la fiesta y aquí voy a ver a decir la equivocación de pensar que los problemas de mediano plazo de América Latina se juegan por el lado de la demanda. O sea, insistir en políticas monetarias, insistir en políticas fiscales. Todo lo contrario. Dado que vamos a tener más riqueza, había cuenta que los commodities iban a ser más altos. El peligro de que tengamos un tipo de cambio real hiperfuerte, con crecimiento basado en no transable, y que perdamos competitividad, es el peligro real. El problema de América Latina, o de Sudamérica, hoy día se juega por el lado de la oferta. Ya no hay problema de desempleo, no hay gap, no hay que hacer políticas monetarias expansivas, no hay que hacer políticas fiscales expansivas. Es cómo hace cambios estructurales para que esta bonanza se transforme realmente en mejoría de competitividad. Y ahí, yo te diría que si comenzamos a encabezar el nivel de conciencia, perdón, hacemos un ranking del nivel de conciencia, en distintas partes de América Latina son bastante disímiles. Creo que Perú, por ejemplo, Perú todavía está en la bonanza de la primera parte, de lo que nosotros fuimos en los 90, con toda la infraestructura, y todas esas cosas que van a tirar crecimiento durante mucho tiempo. Pero Brasil, yo creo que tiene relativamente moderada conciencia a nivel de la autoridad política, que los problemas de fondo de Brasil dicen relación con problemas estructurales y no con problemas cíclicos. Lo que pasa es que se les pasó la mano, había dicho, y no lo argumenté, la desaceleración del mundo emergente, que fue la leve desaceleración de China, de la India y de Brasil, son explicadas las tres por política económica china, India y brasileña. Nada que ver con Europa. Se les pasó la mano con la apretada de tasa de interés, sobre todo con las regulaciones macroprudenciales en Brasil, por eso se fueron para abajo y ahora la han soltado mucho y están yéndose para arriba. Pero toda la discusión en Brasil es una discusión macro. Y claro, van a acelerar nuevamente. Imposible que no aceleren con estos precios de los comoditos y con estas tasas de interés. Van a acelerar nuevamente, no me cabe la menor duda. El problema es que posiblemente la presidenta está convencida que Brasil puede crecer en política de demanda al 4 o al 5%. Yo no estoy nada de convencido de que pueda, con estos niveles paupérrimos de ahorro, con China que ahorra mucho más compitiéndole y generándole problemas de competitividad a la industria brasileña, y ahí tienen que meterse en temas que son re difíciles. Fundamentalmente, el pésimo, pésima eficiencia del gasto fiscal, que es el 35%, donde la cantidad de consumo, el régimen de pensión en Brasil se me viene el inglés. No pueden. O sea, si no suben el ahorro, bajan la tasa de interés y aumentan la inversión, yo no veo cómo crecen 4,5% como ellos aspiran. No lo veo. ¿Cuánto es el nivel de conciencia? Más o menos. Más o menos. Pero, todo esto es para pensar en el mediano plazo. En el corto plazo, China sigue rugiendo, la tasa de interés sigue en baja, el activo brasileño va a ser apreciado por todo el resto del mundo, y con el precio del Iron Ore y otras cosas, siguen creciendo felices. Yo veo Brasil en 2013, en 2014, sin problema ninguno. El problema es el mediano plazo. ¿Por qué es necesario finalmente la alineación de las políticas en Europa? Porque para evitar que en todos los países grandes, en este caso un continente, o Estados Unidos que es un país enorme, que es un continente, tú tienes shocks asimétricos. O sea, ahí van a suceder cosas que hagan que unas partes de tu gran territorio se vayan para abajo. Entonces, tú puedes tener dos dinámicas. Que los que están bien ayuden al que se va para abajo, o el que se va para abajo arrastre a los que están bien para abajo. Para evitar lo segundo, tú tienes que tener sistemas de transferencias fiscales. Eso lo tiene Canadá, lo tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera. Europa no lo tiene, o lo tenía en una cantidad pequeña. Pero para tener transferencias fiscales, tú tienes que tener una política fiscal única. Porque de lo contrario, van a haber algunos en que van a estar siempre reclamando más transferencias, no solo en la base de tener shocks efectivos, sino que eso es la base de pegarse una fiesta, que es lo que ocurrió con la periferia. Ellos no han tenido ningún shock en que la gente realmente haya decidido, todos los turistas hayan decidido que les carga ir a España y a Grecia. No, no pasó eso. Pasó que gastaron más de la cuenta, por lo tanto, no tienen ningún shock lo que tienen es el mal comportamiento. Entonces, yo en el sistema de transferencias fiscales tengo que tener un sistema de regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados tienen una regla de presupuesto equilibrado contable, no estructural como acá. O sea, no pueden, no pueden constitucionalmente tener déficit, no pueden. Pero obviamente cuando hay un problema de un shock sobre una parte, hay transferencias del estado central. ¿Y por qué política financiera unida? porque cuando tú tienes una moneda común, tienes prácticamente ningún control a los flujos financieros dentro de Europa, la probabilidad que, como ocurrió ahora, que los bancos del centro le presten a la periferia o el centro le preste a la periferia y que la periferia se sobre en deude es muy grande. Y si yo soy el Banco Central Europeo que le voy a redescontar a todos los bancos, quiero asegurarme que la calidad de los préstamos en la periferia sea relativamente buena. Porque si no estoy poniendo el aval, pero no estoy poniendo el control. Entonces, Europa necesita no solo una política monetaria única, sino que una política financiera única y una supervisión única para evitar este problema de riesgo moral que sucede cuando, que fue lo que pasó, que por tener el euro en común todos tenían el mismo grado de riesgo. Hay que ver, el grado de riesgo de Grecia sigue siendo muchísimo más grande y eso fue lo que generó lo que generó. Entonces, una unión económica sustantiva requiere una política monetaria común, una política fiscal coordinada con capacidad de veto del organismo central sobre la periferia o sobre cualquiera de ellos y una política financiera de superstición que sea coordinada o única. De lo contrario, funciona, todos son libres para pedir la comida pero no están obligados a pagar la cuenta. Y así quebraría los restaurantes. Aprovechando la segunda vuelta la segunda vuelta la pregunta aprovechando tu visión global me gustaría también que nos hiciera un comentario de un par de países que son interesantes para nosotros de distintos puntos de vista. Uno de ellos es India porque India puede ser la China de mañana, o sea, India tiene un ingreso per cápita igual que Honduras, 1.380 dólares, o sea, China ya está cerca de 6.000 pero entonces tiene un tremendo potencial si se endereza y entonces si hoy día tenemos buena demanda por productos primarios la demanda que vamos a tener mañana va a ser mucho mejor todavía si India da el salto. Así que hiciera algunos comentarios sobre India y el segundo caso que a lo mejor si nos puedes comentar algo en un país más cercano a nosotros un poquito ¿cuál es tu visión de Argentina? Especialmente dado que tiene estos términos de intercambio tan favorables también hacia adelante ¿hasta qué punto eso puede facilitar o entorpecer el ajuste de Argentina? Pero eso de nuevo empiezo pero también me gustaría tomar otro par de preguntas y después va a concluir Nicolás. Sí, por favor, Fernando. Fíjate que yo comparto todo lo que tú has dicho y también comparto que en el caso de Chile nosotros debiéramos esperar en verdad que el precio del cobre y de otros de nuestros productos de exportación de materias primas o de bienes básicos se mantengan altos en promedio por un tiempo muy largo y eso tiene obviamente implicancias muy importantes sobre la estructura de producción de Chile en el futuro y me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto ¿no verdad? y qué es lo que se puede hacer o no se debe hacer o qué sé yo. En los comentarios de países Nicolás gustaría que se pudiera comentar un poquito sobre cómo están viendo las perspectivas de México en particular tomando en cuenta que el Niñedo en diciembre tuvo una campaña pensada de hacer reformas y acaba de ser aprobada una reforma laboral que algunos podrían generar un punto y medio más de crecimiento por año y con lo cual la perspectiva para adelante podría ser muy diferente y mucho mejor y se quisiera saber en particular si comparte ese relativo optimismo respecto a México ya vamos a ir rapidito la India la verdad no soy un experto Víctor para ser muy muy franco pero lo que conversaba con la gente que lleva a India es que básicamente la leve desaceleración que tuvo India el año pasado tuvo que ver con problemas políticos falta de consenso India como tú sabes una economía superintervenida entonces a ratos cuánto ir cuánto ir regulando y cuánto desregulando genera problemas a nivel del consenso político pero entiendo que las noticias son muy buenas en el sentido que hay un nuevo liderazgo que está logrando hacer avance importante y de hecho las proyecciones son que India vuelva a reacelerar y le vaya relativamente bien más exactamente que está detrás de todo eso no lo sé Argentina y veo que está la línea aquí así que va a ser muy prudente parece ser que ahora van a lograr porque Argentina tenía los sitios top y go que les iba bien cuando los términos de cambio eran altos y mal cuando caían parece que ahora van a derrotar ese sitio pero es que les vaya mal con términos de cambio altos o sea Argentina no tiene una moneda fuertemente desalineada de hecho tiene una cuenta corriente relativamente aceptable el problema tiene fuga de capital hacia afuera y eso se traduce en escasez de dólares es un problema político no un problema y cuando hay escasez de dólares racionan los dólares y las empresas para producir necesitan dólares porque es un insumo y no encuentran dólares entonces se produce una una interrupción de la cadena productiva por eso Argentina está creciendo tan poco externo por una razón tan simple como esa porque la ausencia de fluidez en el mercado de divisas le produce problema en el proceso productivo a la economía argentina y pensar que hay problema de escasez de dólares con el precio de la soja donde está y yo no veo francamente ninguna declaración del gobierno que apunte a cambiar el rumbo entonces eso ya lo hemos vivido uno puede tratar de controlar la escasez de divisas producidas por un problema de confianza poniendo un control por aquí otro control por allá si uno pone un control la gente adivina cómo pasárselo pone otro control y esa dinámica sabemos donde se pina mientras no soluciona el problema de por qué la gente se quiere sacar la plata bueno creo que no digo más China ¿qué crecimiento de China es necesario para sostener la economía mundial? bueno depende cuánto crezca obviamente Europa y cuánto crece Estados Unidos con con los crecimientos muy moderados actuales de Estados Unidos y Europa el mundo ya ha desacelerado y claro si Europa si China crece menos que 8% el mundo desaceleraría más todavía pero el tema del crecimiento chino tiene que ver con un problema político interno tiene que ver con el proceso de urbanización que está tomando lugar a velocidad gigantesca está desplazando gente del campo a la ciudad entonces tú necesitas un nivel de crecimiento para absorber esa mano de obra excelente que está migrando de lo contrario tiene un problema político fenomenal interno ¿por qué los chinos ya sea haciendo toda la inversión del público que puedas imaginar incluyendo trenes que no llegan a ninguna parte insisten en mantener estas tasas de crecimiento de 8% que uno dice ¿por qué? ¿por qué 8,5? ¿por qué 7,5? es porque eso no les da para absorber la cantidad de mano de obra que va quedando liberada al campo y genera problemas políticos de control para parte comunista México y terminó con Chile México bien yo diría México es un artista en materia de política macroeconómica creo que Agustín lo ha hecho estupendo fueron los primeros que comenzaron a consolidar fiscalmente después de de Lima su riesgo país está estupendo la política monetaria está muy bien hecha en materia macro yo no tendría nada que decir el problema de México es que crecen muy repoco y hace 30 años que crecen al 3% estando al lado de Estados Unidos es cierto que los va a ayudar un poco más el hecho de que en esta nueva digamos estructura quedaron con el tipo de cambio un poco más depreciado y ha permitido que parte importante de la manufactura de Estados Unidos se está realmente desplazando a México porque es más competitivo y eso es una una fuente de dinamismo la propia estabilidad y la carencia de profundización financiera en México ha permitido que poco a poco el crédito vaya llegando a más y más familias y dándole dinámica al mercado interno del lado de la demanda uno no lo ve tan preocupante primero que Estados Unidos no se va a caer y segundo porque por el lado del crédito y el estímulo al consumo privado todavía tienen espacio el problema una vez más lo mismo que te decía con Brasil el problema tiene que ver por el lado de la oferta ¿qué reformas estructurales están haciendo para que este producto potencial que crece al 3% crezca al 4% o al 5,5% y eso tiene que ver básicamente con desarmar ciertas estructuras monopólicas que parten por la energía siguen por el sistema de tenencia de la tierra no obstante elegido ellos tienen un potencial agrícola enorme que no han destapado por una cantidad de problemas colaterales energías Pemex y eso vamos a saber si Peña Nieto tiene el músculo como va a poder llegar a un acuerdo con los sindicatos y también está Slim los telecomunicaciones o sea tú miras todas las plataformas transversales no transables son todas caras en México son todas ineficientes hay un problema político de cuánto eres capaz de enfrentar a ciertos grupos de poder que te han estado extrayendo renta durante mucho tiempo lo va a poder hacer Peña Nieto o no digamos que bastante apoyo tiene en ese sentido yo estoy moderadamente optimista con México pero pensar que van a desentramparse de esta ineficiencia monopólica de la noche de la mañana no va a ocurrir y por tanto las perspectivas de México podrán mejorar un poco pero no los veo creciendo al 4,5% francamente como tendencia hay reformas estructurales que hacer todavía que son grandes termino con Chile va a estar sometido la macroeconomía chilena va a estar sometida a este problema de de exceso de facilidad para consumir exceso de facilidad para aumentar la demanda que nos puede llevar a a lo que hemos conocido tantas veces estos ciclos impulsados por los no transables terminan siempre mal pero no veo que estemos desequilibrados en caso alguno o sea creo que la política fiscal es superprudente la política financiera del control de los bancos también es prudente por lo tanto no veo un boom pero lo veo un poquitito animosito en el mediano plazo por el lado de la oferta y eso ya lo hemos discutido tantas veces educación infraestructura innovación eso va a venir supongo que estos años van a discutir energía desde luego todo lo que tiene que ver con el lado de la oferta este es un país que no tiene no tiene una discusión por el lado de la demanda tiene una discusión por el lado de la oferta o sea estructura productiva cómo evitar que con este tipo de cambio real que va a ser fuerte durante un buen tiempo perdamos competitividad o podamos perder capacidad de innovación en nuevos sectores que aparezcan en nuevos sectores eso tiene que ver con cosas por el lado de la oferta productividad conectividad energía etc muy bien muchas gracias Nicolás muchas gracias muchas gracias muchas gracias ha sido tremendamente interesante entonces yo creo que tener la visión global que han cultivado en este periodo en el centro del poder en Washington yo creo que me 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 Gracias por ver el video.